Escuchan a nivel nacional, tenemos de todo en este país, tenemos paro de transportistas de carga pesada, el paro de transportistas de hoy, y parece que nadie está pensando en el señor, en el señor al que va a los mercados a hacer las compras y que cada vez tiene menos dinero en los bolsillos y que por ende compra menos comida. Algunos peruanos ya incluso, yo estoy de acuerdo a información de CPI, están reduciendo la ración de comida. Algunos tienen que pensar si van a almorzar o cenar porque lamentablemente no pueden hacer las dos cosas un mismo día. Se está llevando menos definitivamente. Exactamente, entonces, si bien es cierto, hay todavía, no podemos hablar de un desabastecimiento en los mercados principales de Lima Metropolitana que nuevamente insisto, concentra la tercera parte de la población a nivel nacional, si vamos a cruzar información porque las cifras no mienten, ha caído, por supuesto, la cantidad de tonelada de alimentos que ingresan al mercado mayorista de Lima. Ojo, no hay desabastecimiento todavía y esperemos que eso se mantenga así y probablemente no lleguemos a ese escenario, pero lo cierto es que hay una caída ya en la cantidad de comida. De lunes 27 al viernes 1 de julio, que fue justamente la semana donde empezó este paro de transportistas de carga pesada, la cantidad de alimento que ingresó al mercado mayorista de Lima fue de aproximadamente 30.408 toneladas. Valeria, y esto más o menos con la semana previa, ¿cuánto es? Es una caída de 14.000, un poco más de 14.000 toneladas de alimento. Si empezamos a comparar todas las semanas de junio, esta última semana donde empezó coincidentemente el paro de transporte de carga pesada fue la única semana con más caída. La más baja, digamos, del mes de junio. El día de hoy ha ingresado aproximadamente 7.123 toneladas de alimentos, que es aproximadamente un poco más de 3.000 toneladas de comida menos a comparación del lunes anterior. O sea, hoy entró más comida que el lunes pasado. Hoy entró aproximadamente, no, hoy entró menos comida. Hoy entró menos incluso que el lunes 27. El lunes 27 hablábamos de 10.000 toneladas y hoy de 7.000 toneladas. Es decir, ¿la cantidad de comida que ingresa sí se ha disminuido debido al paro o debido a que se está comiendo menos? Lo que ha pasado es que hay coincidencias, ¿no? Esta caída se ha dado evidentemente en la semana que ha iniciado el paro de transportistas de carga pesada. No hay desabastecimiento, pero las cifras no están mintiendo. Ahí está una caída, una reducción, por supuesto, de la cantidad de comida. Ahora, vamos con las otras cifras del Midagri, porque, para que la gente un poco entienda, Midagri suele hacer una encuesta de intención de siembra 2022-2023, donde se empieza a encuestar a los agricultores para conocer un poco cuáles son las expectativas para esta campaña, que empieza en agosto y acaba en junio del próximo año. Y hay, efectivamente, unas estimaciones que son lamentables. Esto es de acuerdo a información que ha recogido el diario Gestión. El día de hoy se sembrarán aproximadamente, Omar, 20.000 hectáreas menos. ¿De qué? De arroz, de papa y de cebolla. Y, Valeria, no sé si tengamos el detalle, que me parece importante, pero por ahí no, o sí. ¿Qué alimentos, o sea, de la menor cantidad de alimentos que está entrando, en qué alimento se concentra? ¿De qué está entrando menos? ¿Papa, arroz o es difícil? Tenemos todavía una fotografía macro. Global, claro. Exacto, global de lo que ingresa al mercado. Sí, de repente se tiene, hay una cifra un poco más al detalle, pero la fotografía que tenemos ahora es una mirada macro. Y aparte porque recién es la data que tenemos. Es el corte, es el corte, exacto. Ahora, vamos con el tema, claro, del arroz, la papa, la cebolla y la zanahoria, que teniendo en cuenta, el arroz y la papa, Omar, representan un 35% del total de cultivos. Entonces, las expectativas para esta campaña 2022-2023 no es tan optimista. Ahora, justamente, Omar, sobre este tema, el tema del arroz, que es aproximadamente consumido cerca de 4 kilos per cápita, es decir, cada peruano consume al año 4 kilos de arroz aproximadamente. Vamos a conversar con Edwin Etken, el ex coordinador técnico de la Asociación Peruana de Productores de Arroz. Señor Edwin, ¿cómo está? Bienvenido. Aló, buenas tardes, señores de RPP, señora Valeria. Gracias por la oportunidad que nos dan para manifestar nosotros con la Asociación Peruana de Productores de Arroz. Hemos tenido una reunión en figura para hacer un sinceramiento de los datos para poder manejar y poder comunicar a la comunidad nacional. Es cierto que nosotros tenemos un enorme problema en cuanto a costos. Ha superado el 30 al 40% de nuestros costos básicos que hemos tenido, ejemplo, en selva. Eso ha repercutido que el precio del arroz también suba en una forma casi histórica. De 0.95 a un solo en Cáscara, que siempre se vende acá, hoy está entre 1.30 a 1.35 y la proyección es que llegue a 1.50. ¿Y por qué? Eso se traslada necesariamente en el mercado ya de Santa Anita, mercado de productores, Caquetá, porque normalmente ahí va el arroz nuestro, que en ese caso es San Martín, Lambayeque, Piura, y ya va a un precio que supera, según tenemos conocimiento, el precio del arroz, el extra, porque son tres denominaciones que tenemos según la norma técnica. Señora Etken, una consulta. Ahora, ¿cuánto le costaba a un productor de arroz el año pasado, a fines del año pasado, producir un saco de arroz y cuánto le está costando ahorita? Mire, nosotros teníamos por hectárea un promedio de 5.000 a 6.000 soles por hectárea. Hoy está bordeando los 8.000, 9.000, según variedades. Entonces, los precios han elevado enormemente. ¿Cuánto? Sí, un promedio de 30, 40% del costo total. ¿Y esto podría incrementarse en lo que resta del año, señor Etken? Es decir, más o menos una casera que va al mercado, ¿a cuánto puede encontrar el arroz ahora y más o menos cuánto lo va a poder encontrar en diciembre de este año? Mire, hace dos meses nosotros mencionamos que el arroz iba a subir a un sol 30, que más o menos significa un 30%, y nadie le creía, decía que era imposible. Entonces, porque los costos eran elevadísimos, y usted sabe que llegamos a tener urías que subieron cinco veces fertilizantes, porque son sintéticos. ¿Y se llegó? La proyección ahorita es por el tema de escasez, le comento. El tema es ahorita que en la costa la gente está rotando sus cultivos a otros cultivos que utilizan menos fertilizantes. Y por lo tanto, el arroz, que es un cultivo netamente precoz y necesita muchísimo fertilizante, entonces están rotando otros cultivos y están dejando de sembrar. Señor Etken, ¿podemos...? Eso que genera una escasez. ¿Podemos...? Y al haber escasez, al haber escasez de arroz, se supone que va a subir el arroz. Entonces, la proyección es que suba un sol 50 arroz en cáscara, el 50% del precio que antes teníamos. ¿Y esta subida, en qué momento del año lo vamos a ver? ¿En septiembre, en octubre? Mire, el arroz, ya se están comenzando las campañas de arroz en costa, ya acaban de terminar. En selva cosechamos dos veces al año. Eso es, en corto plazo, arroz es corto plazo. Cinco meses ya tenemos resultados, si es positivo o negativo, en rentabilidad. Y se decide si siembra o no siembras arroz en la costa normalmente. Pero en la selva sí o sí se tiene que sembrar porque no podemos sustituir por otros cultivos. ¿Y en las regiones...? En el tiempo de verano se puede cambiar por maíz. Señora, ¿en las regiones esta tendencia también es similar? ¿Aproximadamente ha subido el kilo de arroz un sol 30? Claro, en la costa ya está un sol 50 el arroz en cáscara, arroz en chala. Eso sí, claro, nosotros hemos tenido arroces empilados de 2 soles 50, ahora te encuentras a 3 soles, 3 soles 50 y puede que yo llegue a 4 soles. Por ejemplo, de la región en la sierra de nuestro país, en la selva de nuestro país. En la selva sí está abastecido porque ahí se produce, en la sierra y en las grandes ciudades donde se consume el arroz. Señora, para cerrar, usted dice que están mirando ya los productores de arroz porque no les alcanza, no les rentable a otros cultivos. No es rentable ahorita, no es rentable a esos precios. ¿Qué cultivos están buscando trabajar, digamos, para poder subsistir? Claro, por eso le digo, no queda otra que subir el precio. En todo caso, si no, ya no, no sube el precio porque es un tema de oferta y demanda. Por lo tanto, pero lo bueno es que el arroz tiene un consumo per cápita superior a los 50 kilos, per cápita 56, 60 kilos al año. Solo un dato para anotar, ¿cuál es el precio en las regiones y si es muy diferente al de Lima, el precio promedio del arroz? Le voy a explicar. El arroz, en un saco de arroz de 50 kilos acá se vendía entre 95 a 105 soles, 110 en su máxima expresión. Se vendía acá en selva, un arroz superior. Hoy se vende eso a 125, 130. El extra se vende, se vendía a 110, 112, llegaba a 120. Hoy, según marcas, está llegando a 186 soles. Wow, sí. Muchísimas gracias. El corriente, el famoso cacerita, está llegando a 100, 120, 130. Jamás ha sucedido eso. Desgraciadamente, el gobierno de turno no ha tomado la previsión, a pesar que lo menciona con tanto énfasis, pero no tiene capacidad resolutiva. Señor Rizken. Hemos estado yo, la semana pasada he estado yo en Lima con el ministro de Agricultura, señora Andrés Alancastre. El viernes hemos tenido reunión. Y no hay solución. Y hemos sido decepcionados, ¿verdad? No hay solución a la vista. Señor Rizken, yo le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya acompañado en esta oportunidad. Edwin Rizken, coordinador técnico de la Asociación Peruana de Productores de Arroz Apear. Y solamente para cerrar, Omar, es cierto, todavía no se conoce el inicio de la tercera licitación de la compra de Uria. Ojo, todavía tengo entendido, y esto según fuentes del Midabri, se está viendo todavía armar las bases para esta tercera licitación. Y mira que ya vamos a estar a puertas ya del inicio de esta campaña agrícola. Tremendo, ¿eh? El arroz chaufa. ¿Qué va a pasar con el arroz chaufa? Me pregunto yo. Muchísimas gracias a Valeria Fuertes con toda la información.